Hoy nos encontramos aquí en el Hotel Monasterio, un evento muy importante y qué bueno hablar con el gerente de Indeportes. Primero quiero felicitarlo por apoyar a esta disciplina tan importante que es el judo. Muchas gracias. Sí, realmente en Indeportes Cauca estamos realizando un trabajo en el cual buscamos apoyar todas las disciplinas deportivas. Y en las disciplinas deportivas, obligatoriamente y no obligatoriamente por ley ni porque nos sintamos apretados por hacerlo, sino por iniciativa y porque así debe ser, debe haber participación de la mujer. La mujer debe tener participación en igual condiciones que los hombres y realmente, como lo dije hace un momento, como lo expresé, el deporte no debe tener discriminación de ningún sentido y menos de género. Muy importante eso, la participación de la mujer en todas las disciplinas deportivas y sobre todo ese apoyo por parte de la Gobernación. Sí, así debe ser, por parte de la Gobernación y nosotros como instituto, precisamente en representación de la Gobernación del Cauca, así lo estamos realizando. Ese es el mensaje que estamos llevando tanto a las ligas, que es las entidades que nos corresponde atender, pero también a los clubes, a los deportistas, entrenadores y toda la comunidad caucana. La gente que está practicando algún deporte que es caucano, para que no se vaya a otros departamentos, ¿qué palabra le puedes decir a usted como gerente para apoyarlos? Yo sé que a veces el dinero no alcanza, pero saber que hay una mano amiga en Indeportes. Bueno, ese es un trabajo que nos corresponde a todos, lógicamente como entidad, como instituto del deporte, acompañado también del señor Gobernador y con el respaldo de los diferentes municipios, el mensaje que estamos dando, debe ser para toda la comunidad. Inclusive, y lo estoy señalando, debe haber una política que no sea solamente pública, sino también la participación de las entidades privadas, que ellos, si bien tienen un objetivo que es privado, que es obtener los recursos, pero también hay una obligación social, así debe ser. Entonces, la estrategia y la participación debe ser de todos. Como siempre, Indeportes, de puertas abiertas para el departamento del Cauca. Así lo estamos haciendo, es nuestra bandera principal, la atención es para toda la comunidad. ¡Gracias!